Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El presidente Luis Afinader canceló con el decreto 535-23 a Porfirio Peralta como director general del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Promipimes. En el artículo 1, queda derogado en el decreto 424-20 de fecha 31 de agosto del año 2020 que designó al señor Porfirio Peralta en el Porfirio Peralta. En el artículo 2, se envía al Ministerio de Industria, Comercio y Porfirio Peralta y al Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Porfirio Peralta para su conocimiento y ejecución. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.